El sistema de agua y saneamiento pondrá en marcha a partir de julio un programa de reparación y sustitución de rejillas pluviales en las calles aledañas del mercado José María Pino Suárez para evitar las fugas de agua al interior del mismo, así como el acondicionamiento del estacionamiento. Así lo dio a conocer el titular de la dependencia municipal, Carlos González Rubio de León, quien señaló que para este programa se invertirá un millón y medio de pesos. Además, los trabajos serán realizados por personal del SAS. El funcionario municipal aseveró que las actuales rejillas, por ser de concreto, son insuficientes para desalojar el agua y en el estacionamiento el PVC que tiene es de mala calidad. Vamos a intervenir, estamos esperando nada más la autorización para intervenir en lo que es el perímetro del mercado Pino Suárez. Vamos a arreglar todas las rejillas pluviales del perímetro porque nos las dejaron. Si ustedes observan, son rejillas de concreto y tienen como tres pulgadas de diámetro donde se va el agua. Entonces, cuando llueve, tarden en desalojar el agua. Las voy a reconvertir, las voy a hacer de acero, rejillas normales. Vamos a condicionar el estacionamiento. Vamos a cambiar todo el PVC que nos heredaron de mala calidad. Los vamos a meter por un PVC más estructural, de una pared más gruesa, para que no haya esas fugas que se mantienen en el estacionamiento. González Rubio dijo que está a la espera de que se autorice el presupuesto para estos trabajos, que es por el orden de un millón y medio de pesos, dado que también incluye arreglar la planta de tratamiento de desechos. El titular del SAS indicó que la sustitución de rejillas permitirá dar salida más rápida a las aguas pluviales y se evitarán encharcamientos en la zona y también se atenderá el estacionamiento de este centro de abasto, trabajando por zonas para no afectar la vialidad y tampoco será necesario restringir el acceso al estacionamiento. Informó para Noticias TVT, Flor García.